Y que pasa mi gente He decidido que Voy a subir lo que siempre me guste Y en este caso pues es Call of Duty Ya sabéis que siempre he dicho que me gustaba mucho Call of Duty Pero nunca lo subía Bueno, voy a subir Todo lo que me guste de Call of Duty Y bueno, pues a quien le guste bien Y a quien no, pues también que yo sé que a los que sois fieles Os gusta Call of Duty Y nada, vamos a ello Gente, hoy os traigo en este vídeo Como, o bueno Como ver Lo podéis tomar como un tutorial O lo podéis tomar como una guía O lo podéis tomar simplemente para verlo vosotros Y ya está Y es que bueno, vi rumores, vi vídeos Vi cositas de que, bueno, habían Dioses primordiales, había un gigante Por alrededor del mapa Que si llegabas a la ronda 40 O a partir de la ronda 40 para arriba Y te ibas al edero oscuro Podías ver a un boss Futuro, un futuro boss Que saldrá En algún mapa de zombies De Call of Duty Cold War Sí, en la ronda 40, vale Lógicamente no voy a poner Como he pasado hasta la ronda 40 Como veréis Pues bueno 2.200 zombies Ahí estamos Ronda 40 No hay más Lo he ajustado Esto también lo hice con unos amigos Pero no pude hacer la intro y tal Así que he decidido hacerlo yo solo Así que no os preocupéis Amigos Fran Y gente Si están viendo este vídeo Y están diciendo ¿Por qué no cuelga nuestro trozo? Tranquilos Que también lo pondré de fondo No pasa nada También pondré de fondo Pues bueno Como lo completé Con mis amigos Que bueno Ellos creo que no se dieron mucha cuenta Pero yo estuve ahí En plan ¡Miradlo! 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 Está ahí Está ahí ¿Lo notas Pedro? Sí, sí ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Donde disparó el rayo! ¡Donde disparó el rayo! ¡Está ahí! ¡Está ahí fuera! ¡Míralo! 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 Venir, venir, venir ¡Donde disparó el rayo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Lo ves? Y es que era la primera vez que lo veía Ahora lo tengo un poco más controlado Así que Voy a intentar enfocarlo Lo mejor posible Así que nada Eh... Bueno También nos dan pistitas Voy a ir a Lorbe ya También nos dan pistitas En mucha información Que encontramos por el mapa ¿Vale? De... De... Sobre todo Información del éder oscuro Que también, bueno También tendréis algún pantallazo por ahí Y lo que digo Como veréis En pantalla Eh... Pues bueno Hay una carta La cual explica Que, bueno No había descubierto A todos A toda la jerarquía de monstruos Que hay un... Un gigante Entre la niebla Bueno, nos da... Señales Básicamente Así que nada Vamos a ello No me voy a enrollar más Quería ver si esto era Cierto o falso Ya lo sé Así que os lo puedo traer al canal Y vamos a ello Vamos a ello Entramos en la anomalía Y encima Justamente aparece aquí Así que es la anomalía Perfecta Y me voy a... Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Vale El gigante Debería Apareceros El zombie Eso sí Os va a tirar mierda El zombie Bueno El gigante Debería aparecer Por aquí Así que vamos a darle Un poquito de tiempo Mientras el zombie Me golpea Y el asqueroso Este de aquí El mayak Me intenta también Lo que viene siendo Matar Pero bueno No pasa nada No pasa nada Me voy a tener que apartar Me voy a tener que apartar Porque si no me van a... Me van a hacer... Caquita Me van a hacer caquita Bueno Como digo Voy a esperar A que venga Me van a hacer caquita Vale, gente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, my friend? ¿Por qué no lo veo? Ahí está, gente Ahí estaría Ahí estaría, gente Voy a intentar enfocarlo Lo mejor que pueda ¿Vale? Ahí está Pisando Los árboles Ese Carlos Se ha teletransportado Ojo Se ha teletransportado Se ha teletransportado El gigante Se ha teletransportado El gigante Pues ahí lo tenéis Sí, diréis Barrahan ¿En serio es para tan poco? Sí Es para tan poco Hay gente que tiene Trucos De salirse Por el mapa ¿Vale? Y que bueno Que lo ha visto De más cerca Y que lo ha podido Apreciar mejor Seguramente os ponga Alguna capturita De pantalla De fondo También de eso De la gente Que lo ha visto De más cerca ¿Vale? Con el truquito Yo Lo he hecho legalmente Como se puede Desde ahí ¿Vale? Y pues nada Os lo pondré también Lógicamente a cámara lenta Para que lo apreciéis Bien Y nada Sin más Esto sería El mini Por así Es un mini Easter egg Por así decirlo De un mini Boss O bueno Un gran boss Que habrá En algún momento Pero bueno No hay más No se le puede atacar No se puede pelear con él No se puede hacer Nada más Con él Aparece Como digo A partir de la ronda 40 Y nada Tenéis que estar En el ether oscuro No me enroque más Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva Si es así Dadle un buen like Un comentario Suscribiros Si no lo estabais Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós